¿Te ha pasado que estás descansando o en un momento tranquilo y de repente de la nada tu cuerpo empieza a temblar? Ya sea a nivel general o alguna parte en específico. Hoy te quiero platicar por qué, por qué tu cuerpo tiembla y por qué no tienes que preocuparte. Yo soy Fabiola Cuevas, soy psicóloga y soy fundadora de desansiedad.com y te invito a suscribirte al canal para que recibas más videos como este donde te voy a platicar cómo funciona un poquito tu sistema nervioso en este sentido del temblor y por qué no es algo peligroso sino algo que está haciendo tu cuerpo para protegerte. Te platico que cuando vives un shock, un trauma o un momento de una emoción muy fuerte como por ejemplo cuando te dan una mala noticia, cuando vas scrolleando en Facebook y de repente ves un título horrible, cuando de repente te asustan o pasa alguna situación traumática tu sistema nervioso segrega una cantidad impresionante de adrenalina y de tensión muscular. Pero no siempre hacemos algo con esa adrenalina o con esa tensión muscular. Por ejemplo, llega el jefe y te regaña y te quedas paralizado. No sé, vas en el tráfico y se te mete alguien al lugar de estacionamiento y en lugar de bajarte y correr te quedas paralizado, agarrado del volante. Entonces este acto de paralizarnos o de entrar en un modo de congelamiento, se dice el famoso freeze, cuando nos estresamos o cuando vivimos algo como de mucho shock, miedo o intensidad emocional, va a hacer que esa adrenalina y esa tensión muscular se queda acumulada en tu sistema nervioso y en tus músculos. Entonces se genera como un estado de rigidez y por eso muchas veces con el estrés y la ansiedad te sientes rígido del cuello, de tu cuerpo, del pecho, del rostro. Y después cuando esta rigidez ya es demasiada o cuando tu cuerpo encuentra la oportunidad de soltar esa rigidez va a autogenerar el temblor. Entonces esto es súper importante y te quiero dar el ejemplo de este video que vas a ver aquí por este animalito que fue atacado y en cuanto el peligro se retira, el animal va a empezar a temblar. De hecho, el congelamiento le sirvió para no sufrir, porque cuando tú te congelas, cuando entras en este estado como de inhibición, te desconectas de tu cuerpo y entonces segregas inclusive endorfinas que hacen que no sientas o que no sientas desagradable o que no sientas el dolor que te está generando. Por ejemplo, aquí el animalito no siente el dolor que el león le está generando, es un momento de supervivencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Percibe que la amenaza ya se fue, ya no está más en peligro. ¿Y cómo le va a hacer para salir de ese estado de congelamiento e inhibición? Pues ahí es donde el cuerpo empieza a autogenerar este temblor para literalmente sacudirse la adrenalina y la tensión muscular que se quedó contenida y poder volver a moverse y salir corriendo. De la misma forma pasa con nosotros. Cuando vivimos algo difícil, algo que no nos gusta, algo que nos estresa, decimos no quiero sentir. Y entonces me congelo, entro en rigidez y no siento. Realmente se baja la intensidad emocional, sobre todo si eres una persona que percibe mucho las cosas a su alrededor o que vive situaciones de mucho estrés, tienes esta práctica de congelarte, inhibir, no sentir y tensar. ¿Y entonces qué va a pasar? Cuando la amenaza ya no está presente, cuando regresas de casa del trabajo, cuando te encuentras viendo la televisión, cuando se acabó el examen o cuando terminaste una relación de pareja conflictiva, por ejemplo. O sea, cuando tú percibes que ya no estás en peligro y que ahora sí es seguro volver a moverte y sentir, entonces tu sistema nervioso autogenera el temblor. Y ahí es donde libera esa tensión y adrenalina acumulada. Entonces esto es algo súper básico que has de conocer de tu cuerpo. Y algunos temblores comunes, es por ejemplo el famoso temblor del párpado, el famoso temblor quizás del labio también, es sentir que te tiembla inclusive la vena o todo tu cuerpo que te está temblando o partes en tu cuerpo diferentes. O sea, el temblor se puede dar como en lugares donde tiendes a tensar y no te das cuenta o en todo tu cuerpo a nivel generalizado. Y entonces mi recomendación es que cuando te encuentres en ese momento de wow, estoy percibiendo un temblor, en lugar de activar más la alerta y el peligro, digas perfecto, es momento de liberar la tensión. Y que le permitas a tu cuerpo temblar, que le permitas a tu párpado bailar al son que se le antoje. La idea es que permitas esa liberación de adrenalina y de tensión para que después puedas recuperar el movimiento y el equilibrio. Así es que de lo único que has de ocuparte y no preocuparte es atender el llamado de este temblor. El temblor te está dejando ver que por alguna razón has venido acumulando tensión. Y si ya te estás dando cuenta que tu cuerpo está liberándolo, pues ahora sé más consciente de en qué momentos te empiezas a tensar, en qué momentos te congelas, en qué momentos te asustas y aprietas, para que en esos momentos apliques más relajación, relajes estómago, respires profundo y no se acumule esa tensión que luego se manifieste como temblor. Inclusive te platico algo súper interesante y es que existen terapias que autopromueven o generan que tu cuerpo tiemble para liberar la memoria acumulada en tu cuerpo de esa adrenalina, de esos momentos de shock o de trauma que viviste. O sea que inclusive es algo que lo generamos para sanar el cuerpo. Por eso si tu cuerpo ya lo está haciendo de forma natural, pues mejor. Así es que en conclusión, el temblor del cuerpo es una respuesta a que previamente viviste un momento de congelamiento o de acumulación de adrenalina y tensión muscular. Y que por alguna razón ahora ya te percibes a salvo de liberar esa adrenalina y tensión y tu cuerpo lo está haciendo por ti. Permítetelo sentir, déjalo que fluya. A la par de que está sucediendo, haz tus ejercicios de relajación, no le pongas resistencia. Si viene acompañado de ganas de llorar, es totalmente normal porque es la liberación emocional que se está dando. Y después ya terminando ese episodio, descansa, relájate, duerme y ya luego puedes reflexionar, bueno, ¿por qué he estado acumulando tensión? ¿Qué trauma o qué evento no he procesado? Para que eso lo puedas resolver a nivel terapéutico. Así es que espero que esto te dé claridad de por qué tu cuerpo tiembla. Recuerda suscribirte, seguirnos por todos lados para que recibas más información como esta y estamos para apoyarte. ¡Gracias! ¡Gracias!